La verdad que ha sido impresionante, ¿no? Toda la gente que ha querido colaborar, ¿no? Participando en la cabalgata, recibiendo a sus majestades los reyes en la ciudad de Alcañiz Yo creo que se pueden sentir orgullosos, ¿no? De todo lo que están viviendo Melchor, Gaspar y Baltasar en nuestra ciudad Y desde luego, y así me consta, ¿no? Que han venido cargados de juguetes para todos los niños de Alcañiz Y bueno, como digo, ¿no? Muy satisfechos y muy orgullosos de tener a sus majestades otra vez Otra vez de nuevo en la ciudad de Alcañiz Pues que tengan mucha ilusión, mucho amor y mucha felicidad Han sido buenos este año Muy bien, han sido muy buenos y han portado todos muy bien Porque preparar cualquier cosa para los niños pequeños Digamos que ellos son mucho más agradecidos que los mayores Entonces, solo de ver la ilusión Y esas miradas de, no sé cómo describirlas Que tienen los niños Y de medio en medio Miedo, esperanza No se sabe cómo decirlo, ¿verdad? Me siento muy contento Muy contento Yo no... No puede ser que todos los meses sea rey Y es verdad Pero sería una fiesta Que estaría súper contento de hacerla todos los meses Cargaditos de juguetes Cargaditos de juguetes Para el niño entretener Olé, olé, Holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!